Música Amigos de Azeta Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en PES 18 Hoy vamos a debutar en el Atlético de Madrid, si, al fin llega el debut en el Atlético de Madrid Con una nueva camiseta en la Liga Española, nuestro primer rival será el Celta de Vigo Después tenemos Valencia y vamos a mirar un poquito el calendario antes de comenzar a jugar Primero tenemos Celta, tenemos después Valencia, después Español Después comenzarían las eliminatorias para el Mundial Argentina-Paraguay y Argentina-Brasil tenemos en las primeras dos fechas Y después, esto es lo que les quería mostrar Estos equipos acá, si recuerdan, en el gameplay pasado estaban Este se llamaba Red White, algo así Y el otro también, tenía un nombre raro Busqué cuáles eran los equipos, los licencié Tanto camiseta, nombre, escudo, todo, si Ahora están, ahora están bien Son los únicos dos equipos que no estaban licenciados de la primera Porque eran ascendidos, así que ahora ya tenemos todo bien licenciado Con respecto a la Datapack 3.0 Quería decirles que tengo que ver cómo bajarla Porque yo no tengo el PES comprado Tengo el FIFA comprado Este PES no es comprado, entonces no se me actualiza solo Tengo que bajármelo, pero tengo mucho miedo De que al bajármelo pierda algo de ser una leyenda Voy a tratar de ver si puedo bajármelo y hacer un backup Igualmente creo que así la vamos piloteando bien chicos Porque yo a medida que me va tocando un equipo que no está licenciado Lo voy a ir licenciando, así que no se preocupen en ese sentido Y con respecto a las transferencias Ustedes miran, actualizalo porque se actualiza ponerle Coutinho en el Barça y demás No sirve porque acá no se me actualizan los traspasos Esto de ser una leyenda no se actualiza nada Eso es para que sepan que no se actualiza Bueno, siguiente partido comenzamos la Liga Española En nuestra espalda tenemos la 20 chicos En nuestra espalda tenemos la 20 Y ya nos pasamos a una Liga un poco más competitiva Así es verdad, porque la verdad que la Liga Italiana Últimamente, tanto en vida real Uy, 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 qué buena está esta camiseta Bueno, vamos a jugar Yo diría No, yo quiero debutar con la titular Quiero que mi primer partido sea con la titular Pero no sé si se van a distinguir ahí Así que vamos a ponerlo de negro Al... Celta de Vigo No, lamentablemente vamos a tener que Debutar con la amarilla chicos Debutamos con la amarilla El estadio no lo puedo cambiar Bien, ponemos empezar partido Y vamos a ver qué es lo que sale Vamos A... A jugar... Ah, me quedó 9 minutos No sé si se recuerdan En el gameplay pasado jugué la final Contra el Uruguay Y como hice un solo partido Lo puse para que dure un poquito más Así que bueno, ahora ya está Este partido va a durar un poco más Después en el siguiente partido Cuando hago el cortecito O no hago cortecito Veo que hago Eh... Cambio... Cambio el... El tiempo, ¿sí? Otra vez vuelvo como a lo que duraba antes Bueno A ver Debutamos en el Atlético Madrid Vamos a ver Si comenzamos con el pie derecho o el pie izquierdo Arriba Y a ver cómo juega el Atlético Porque esto es todo Absolutamente Todo nuevo para mí, eh Todo nuevo para mí Buena marca Buena pelota Poneme el centro Ay, no llegué a puntearla por nada No llegué a puntearla por nada Apreté el cuadrado Pero no me pateó en ningún momento el jugador Uy, 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 uy Bueno Esta liga es más competitiva Como les decía al principio La liga italiana A mi gusto está en decadencia Estoy hablando de vida real Y obviamente que Al juego Al juego ser Lo más realista posible También No es de lo mejor En el juego Tíramela Tíramela Ay, quería un remate como para Tener mi primer remate al arco Pero La verdad que me marcaron demasiado bien Vamos 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 Así arrancamos en el Atlético Uy, uy Uy Bueno Me gusta, eh Me gusta, me gusta Primera fecha Y hacer un gol Se hace algo positivo, eh Wow, por favor Qué golazo Qué golazo Muy bien marcando Muy bien marcando ahí Recuerden que tenemos Champions League este año Porque ya está clasificado el Atlético Bien, 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 bien Bueno Uff Primer gol en la liga, chicos Debutamos y hacemos gol 1-0 arriba sobre el Celta En cancha del Celta Arrancamos bien, eh Me gusta Buena marca Toma Muy buena Me encanta cómo juega el Atlético Dámela Toma Ah Dame el lateral No, no te puedo creer que llegó Bueno, se viene el Celta Buen comienzo, eh Muy buen comienzo Uy, uy, uy Uy, qué buen paso que le metió Ay, qué caballo Qué caballo, carrasco Bueno Eh Vi algunos comentarios que me decían El tema de la Premier No se preocupen que voy a pasar por la Premier, ¿sí? Recién pasamos por cuatro clubes Voy a pasar por un par más Esto yo ya les dije hace como Dos meses atrás Que esto va a tener Eh Más de 100 gameplays Esto va a ser larguísimo Porque Dentro de todo sigue siendo apoyado ¿Sí? Eh Que la verdad que estoy muy contento De que lo apoyen Y Nada Mientras lo sigan apoyando Esto va a ser Eh Va a ser subido O sea, lo voy a seguir trayendo Centro Estoy en offside, ¿no? ¿No estaba en offside? Hay algo que me comí Bueno Me estoy sintiendo Muy cómodo en el Atlético Madrid Nada que ver con el Milan Aunque hice muchos goles en el Milan Pero Pero me estoy sintiendo Me estoy sintiendo cómodo acá, eh Por el momento Recién Que comienza esto Hasta el momento estoy Estoy bastante cómodo El Atlético juega bien Marca bien Me asistió bien hasta el momento Pero Falta Mucho Eso sí es verdad O sea, ¿o no? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Siempre pasa lo mismo Gol de Guidetti, bueno Ay, qué lástima, eh 1-1, bueno Definió bien, eh El arquero estuvo bastante lerdo ahí Uy, uy, uy Estoy mirando No Ay, 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 ay Bien Y bueno Tengo que tocar No tengo muchas altas No, pelotazo no Es de ellos ¿Para qué habrá hablado, no? Hablé Y nos hacen el gol Y no podemos agarrar la pelota Increíble Bien A la marca Doblete Vamos todavía Como para arrancar Bien, bien, bien Ay, ay, ay Qué comienzo Qué comienzo Con un doblete en el Atlético Madrid Pero acá todo mérito de mis compañeros, eh La verdad que asisten muy bien Acá él podía haber definido Pero me la pasó de cabeza Para que yo, estando más cómodo La empuje Con mi pierna menos hábil En ese sentido Porque le pegué con la zurda, creo Buen pase de cabeza, eh Y lo único que tuve que hacer yo Como un verdadero 9 Es empujarla 2 a 1 arriba Doblete Qué loco, eh No me pasó nunca esto Me estoy sintiendo muy cómodo En el... En el Atlético Uy, dámela Fue pelota eso Está bien Hay que reconocer También tengo 91 de media Sí Es una media muy alta Y se equipara Con la dificultad que juego Sí Que... Que no es para nada fácil A ver Por lo que verán Estamos Jugando Con lo justo Sí Ganando 2 a 1 Pero no nos... Estrambla Ah, me comió Ven que igualmente Te la sacan Te la sacan bastante fácil Los dos goles que hice No fueron gambeteando Ni pasando jugadores Ni nada por el estilo Simplemente me quedó la pelota Le pegué al arco Y gol No llegó Todavía no me quedó Ningún córner a favor En el Atlético Que es mi fuerte En teoría Se supone Uy, qué bien que la hicieron Uy, qué bien que la hicieron Bien 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 cortado Bueno Final de primer tiempo Dos a uno arriba Con doblete nuestro Vamos a tener un gran comienzo En la Liga Española Y tocamos Lo bueno es que vamos a jugar El partido entero ya Y ya nos ganamos La confianza del Del técnico de entrada Eso también es Es importantísimo Ganarse la confianza Del técnico de entrada Es muy pero muy importante Bien ganada No, no la ganó Bien Bien querido Téremela Qué pedazo de bocha Me llevaba la pelota Pero Acá tengo que reconocer Que el Milan Que el Inter Uy Que el Milan Que el Inter Tengo todavía en la cabeza La Serie A Todavía tengo la Liga Italiana Que el Atlético de Madrid Está jugando muy bien Y me están asistiendo Bárbaro Nada que vera con el Milan Nada que vera con el Milan Acá La verdad me estoy Ya el primer partido Me estoy entendiendo bárbaro Me están metiendo unos pases Tremendo Me están asistiendo Asistiendo perfectamente Por ejemplo Yo acá sí siento Uy 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 Juega bien Guidetti Yo acá siento por ejemplo Que A diferencia de Milan Siento Que los dos goles que hice Si no hubiese sido Por mis compañeros Yo No los hacía En el Milan He hecho varios goles Que también me la han pasado Pero como que me da la sensación De que siento De que no Si no sería Uy por favor Ay 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 Casi casi eh Tremendo como me están asistiendo Hasta el momento Muy preciso el Atlético de Madrid Pero todavía falta Como ya les dije hoy Todavía falta La tiene Guidetti Buena marca Que hago tan abajo Hácelo Ven lo que les digo Acá no solamente juego yo En un partido En menos de un partido Porque va Medio partido Ya Me estoy dando cuenta De que Nada que ver al Milan Porque en el Milan En la temporada Tuvimos Algo de 18 goles No 20 20-21 goles Creo En los que 16 Hice yo Si Entonces Casi todos los goles Hacía yo Acá Si yo no genero Mis compañeros Igualmente Se la rebuscan Para generar Y generan muy bien Estamos 3 a 1 arriba Hace mucho que en un partido No hacíamos 3 goles Con el Milan Hace una banda Tomá Tomá Por favor Como estamos jugando Hacemos un rodeo Y descargamos para allá Perfecto Ay que jugada Por favor Ponela No 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 Me vuelvo loco No 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 Tremendo Aplaudo 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 al Atlético Aplaudo al Atlético De Madrid Porque Nos estamos entendiendo Como si Hubiésemos jugado Toda la vida juntos Tremendo Arriba 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 Bien Tiramela No Bueno Es Que buena Bocha Por favor Carrasco No 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 Lo que está jugando El Atlético De Madrid Si nos mantenemos Así durante toda la temporada Tremendo Además fíjense Que yo no intervengo Porque ustedes pueden llegar A decir No sé Volver a hablar Del tema De la dificultad Que ya estoy harto Que hablen Del tema De la dificultad Este Pero No estoy interviniendo Yo Yo no intervengo Mis compañeros Están haciendo Casi todos solos Tiramela Ay 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 Muy bien 70 minutos 4 a 1 El Atlético De Madrid Que comienzo De temporada Por favor Que comienzo De temporada Vamos a ver Es la primera fecha No conocemos al rival Quizás el Celta Es de lo más precario De la liga Y justo estamos jugando Contra ellos En el debut Hay que verlo Hay que verlo No lo sé Bien Tremela No Ahí no nos entendimos Pero está bien Estás perdonado Porque estamos 4 a 1 arriba Si viene el Celta Bien Koulibaly Terrible Toco de primera Ay que lástima Ahí Bueno A ver si Descuenta el Celta Esperemos que no No va a influir mucho En el resultado Supongo Ya tenemos casi 80 Oh que bien crecieron Mmm No fue penal de Pepe Bueno a ver Tengo que largarla Porque me come Tremela Jojo Ay 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 Toma Uy 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 No 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 es mucho esto No 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 el partido ha soñado Me va a ganar la figura Carrasco ahora con este Hacktrick Pero bueno no me importa Pero Además de visitante Pase de taco Yo me la va a pasar algo No le pegó al arco Y la clavó en el ángulo Qué animalada Y de visitante Qué comienzo Por favor Qué comienzo 82 minutos Wow 5 a 1 Nunca Nunca Creo que gané 5 a 1 No ser una leyenda Uy 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 El arquero Bien en dos tiempos Bien 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 No 5 a 1 No ser una leyenda Creo que la primera vez Cinco goles Más mérito de mis compañeros Que mío Yo hice dos goles Pero dos goles En los que me asistieron Uy Me quedo apretado sin querer Dos goles En los que me asistieron Pero más no hice yo Bueno el pase de taco Quizás Pero No mucho más Pero Lo de Carrasco Fue una locura Este partido ¿Serán nuestros socios? Arriba Muy bien Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Le pegó Uy Lo que me tapó el arquero Nada terrible Era el sexto Era el sexto Había que cerrar el estadio Era hack trick mío Y hack trick de Dos pelotas Nos llevábamos Claro Ahora tengo la media Muy avanzada también Eso Eso cambia mucho Ah Bueno Nos está quedando todo Toma Ay No increíble Tremendo Partido El que ganamos Cortecito Bueno se lleva la pelota Carrasco Casi que me la llevo yo Pero no Cortecito Voy a cambiar los minutos Para que sea un poco más corto Y Vamos al siguiente partido Que es Valencia Segundo partido Frente al Valencia Estamos en el Este es el Wanda Metropolitano Metrópoli Arena Si no O Bueno no se Pero es para si de igual Vamos contra el Contra el Valencia No creo que esta vez Tengamos Un partido similar Al anterior Va a ser muy difícil Que se vuelva a dar eso Pero Vamos Vamos a aprovechar la confianza Y ver que es lo que podemos inventar El Valencia Ya es otra cosa Si El Valencia seguramente Nos va Ah nos vamos de vuelta de visitante Un saludo para Todos los que están aguardando Este partido Uy 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 Que comienzo Que hace Es cierto Que no es tan fino Para definir Pero esto recién empieza Bien 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 A los ponchosos Pero salimos No la iba a pedir Pero no Ahora si damela Damela acá Perfecto No la pegada La pegada que tengo Con esta media hora Tengo que aprovechar A darle de donde venga De donde la tenga La tengo que aprovechar A darle al arco Tenemos córner A ver A ver si podemos aprovechar El córner Vamos No lo pude hacer yo Pero la invocamos igual Angelito Correa Hace el gol A los 10 minutos Angelito Correa 1 a 0 Bueno la verdad El comienzo con el Atlético de Madrid Es tremendo Buen cabezazo Casi gol nuestro Pero bueno Aparece ahí para empujar la correa Bueno Uy 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 Ah El Valencia lo que toca igual Tuvimos Uff Ay lo que tapó el arquero No no Estamos teniendo suerte igualmente Además de que estamos jugando bien Cuando atacamos Pero defensivamente Somos otro equipo Defensivamente Si hay que reconocer Que somos otro equipo Totalmente distinto al que ataca Muy bien Muy bien Si la ganas Estoy Bueno no importa Llega eh Ojo Arquero Bien O black Creo que es o black Ni me fijé Bueno Puede salir cortito ¿A dónde la tira? O sea Está de aquel lado Y tira un manotazo Todo cruzado En vez de venir para este lado Uy 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 Bien 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 en dos tiempos Bien 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 Bueno el Valencia ya Nos está Acorralando más que el Celta A seguir tocando Eso Con paciencia Dámela Muy bien Ah No Corto Uy 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 Que casi la gano ahí Que casi la gano ahí No entiendo No entiendo cómo hicimos Para ganar 5-1 El partido pasado La verdad que todavía No, 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 no No me cuadra Bien Uh Desvío Y córner Mamita Es otro partido este Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Obviamente Y podré bajar a defender No Bueno no me ponen para defender Así que me voy a quedar acá arriba Corta No Si se pongan a tocar ahí abajo Bueno menos mal que el Valencia Salió corriendo hacia atrás Y no presionó Muy buena Ah Bien, 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 bien Buen intento Buen intento 34 minutos tenemos Arriba Bien Ah Me dormí, me dormí Me dormí Era un segundo antes que tenía que rematar Ay Para qué esperé Para qué esperé tanto Donde la tengo La tengo que dar Además Con la pegada Y la potencia que tengo Tengo que darle como sea Casi pero no Tengo que tocarla más Lo sé Me estoy cegando Lo que pasa es que A diferencia de Cuando estaba en el Milan Ahora Siento que Mi jugador tiene mejor pegada No sé por qué Los pocos remates Los pocos remates que hice Ya uno fue adentro El otro al córner El atajó al arquero del córner Estamos teniendo una suerte Estamos teniendo una suerte Tremenda Seguimos ganando 1-0 Sin merecerlo No sé Sí, creo que sí merecerlo Porque creo que lo más merecido En este momento Es el empate Lo más merecido En este momento Es el empate No adiciona nada Al juez Se nos va al primer tiempo Pero le va a dar una más Al Valencia Bien, ganada Ahora sí Final de primer tiempo Con gol de Correa Estamos arriba 1-0 nada más Tranquilo No, pelotazo no Pelotazo no, please Seguimos con la marca El equipo del Cholo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Arriba Bien Uy, uy, uy Esperá Tíramela Creo que la pedí mal Pero igual la gané No, no ¿Por qué poquito? Dale Vamos con la presión Hijo de mil Qué bien que salió Esperá Lo aprieto para pegarle de primera Ay, qué quilombo que tiene el Valencia abajo Y terminan saliendo Miren, la suerte Aprieto para que le pegue de primera Pero mi jugador La quiere parar igual Uy, qué buen pase Bueno Totalmente abierto el partido No hay medio campo Que no se vaya al corneo Bien, bien Perfecto Perfecto A seguir tocando Por este lado Dale Dale No, pelotazo no No recibimos la pelota Que estamos ganando Ay, casi la ganamos Bueno Otra vez Al ataque Valencia Al ataque Valencia Y en este partido Es probable Que me saquen Al no haber hecho gol Bien Uy, uy, uy Ojo ahí Que estamos jugando con fuego Viejo Abrí acá, abrí acá Eso Dámela Uy, qué solo que estoy Siempre me olvido Que tarda Un segundo más Un segundo más De cuando yo la paso Acostumbrado a FIFA Ay, no me gusta Uy, qué buen despeje Arriba otra vez Tengo que salir del outside Bien Era bueno el pelotazo, eh Arriba ¿Le podría dar al arco? ¿Cómo bajó esa pelota? La potencia ¿Por dónde pasó? Ah, encima En esta cámara No se va a notar Si pasó muy cerca Muy lejos Ay, no Pasó al lado del palo Al lado del palo pasó Bueno, la tuvimos ¿Me sacan? No, sigo en cancha Simón es asa a la cancha Jugaron con fuego ahí, eh Casi la ganamos Bueno, yo quería marcar Pero me parece que en este partido No va a ser posible Estuvimos muy cerca Igual del gol, eh Con el cabezazo y demás Estuvimos bastante cerca Del gol, pero Eh, no pudimos convertir Igual con el doblete Del partido pasado Ya demasiado Hace mucho que no sea doblete Y lo hago en mi Uy, no, querido Uy, como lo aguantas Asa, por favor Bien, arco, arco, arco Estaba bien ubicado No la pudo meter Bueno 85 minutos No Pensé que la iba a parar Y se iba a perfilar Y después me la iba a tirar Bien larga la pelota Pero no Ojo que si viene el Valencia Todavía el partido No está terminado, eh Solamente la diferencia Es de un gol 5 a 1 al otro Y este 1 a 0 La diferencia, ¿no? La diferencia Bueno ¿Me sacarán? No, sigo en cancha Bueno, igual ya se termina Un minuto que dio Es la última Uh Bien Sácala de ahí Perfecto Victoria Victoria Y por hoy lo voy a dejar acá En el siguiente gameplay Vamos a seguir, chicos En el siguiente capaz Meta tres partidos Ah, no, 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 no Miento Voy a meter dos también Porque Quedan dos partidos más Si no me equivoco A ver, esperen Porque se queda un partido más Y después tenemos selección Creo que voy a jugar el partido Que me queda Ahora en este gameplay Para allá en el otro Jugar los partidos de selección El Real Madrid gano 4 a 1 Estamos arriba Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona La típica 7.3 la evaluación promedio Tremendo Está bien que Se divide por dos partidos nada más Tenemos ¿Qué partidos? Champions Ah, sorteos base de grupos A ver qué grupo nos toca Uh, bien Un grupo recontra accesible Sporting de Lisboa Besiktas y Anderlecht Leipzig, Manchester City Neyce y el MOL El Malmo El MOLF Leí para atrás No sé por qué Eh, bueno Ahí tienen los grupos chicos Si quieren Pueden pausar el video Y mirar bien Miren, Barcelona París París en el mismo grupo Pueden mirarlo detenidamente Si quieren Si les interesa El tema de la fase de grupos Y demás Eh, Lukaku Es elegido el jugador De la UEFA Eh, en Europa Y chicos Creo que vamos a jugar Un partido más Porque Porque Después se viene selección Sí Vamos a jugar Contra el español Para después Dedicarnos a las Eliminatorias Antes de eso Lo que voy a hacer es Eh, fijarme Si cambié bien Eh, los minutos Porque No sé si se me guardó Se me hizo bastante largo El partido este también Yo lo tenía en 9 Lo bajé a 7 Pero no sé si se me habrá bajado Eh, a ver Sistema Opciones generales Sí, está bien Está en 7 Perfecto Listo Joya Eh, último partido Vamos al último partido Frente al español Porque después de este Se viene Eh, a ver las camisetas No, no, no Vamos con la amarilla La amarilla es la de la suerte Eh, porque Después de De este partido Tenemos Eliminatorias Comienzan Las eliminatorias Así que Eh, para hacerlo Exclusivo de selecciones Juego 3 partidos ahora Y ya en el gameplay que viene Los siguientes 2 partidos Serían De selección Así que juego ahí 2 Bueno Ah, ahora sí O no Este es el Wanda Metropolitano O no Ah, ahora sí Estamos en el En el Wanda Metropolitano Tenemos estadio local y todo Tremendo estadio Hasta con las redes Rojas y blancas Me gusta Bueno A ver Qué partido podemos realizar Frente al español Primer partido que jugamos Eh De local A mover la pelota Eso Bien A seguir tocando Tomá Téramela Gol Vamos Vamos todavía ¿Cómo estamos? Por favor Bien, 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 bien Bien ¿Saben qué voy a hacer, chicos? Voy a hacer una pausita Corto la grabación Y vuelvo a iniciar Porque me está yendo también Que tengo miedo Que se corte la luz Que pase algo Y perder la grabación Y me vuelvo loco Así que corto la grabación Y vuelvo a grabar Para que no se me dañe El archivo de grabación anterior Ahora sí Simplemente lo que hice Simplemente lo que hice Es apretar F9 Volver a apretar Y ya estoy Eh Les comento Por qué hice eso Cuando me va así de bien ¿Sí? Que hice doblete Un gameplay tan bueno Tengo mucho miedo De perderlo ¿Cuál es la forma de perderlo? Que se corte la luz Ya me pasó una vez Ya me pasó una vez Que se cortó la luz Y perdí un gameplay Donde hice dos goles En dos partidos O sea, uno por partido Y tuve que volverlo a jugar Lo grabé de vuelta Y no hice ningún gol Entonces Este... Por las dudas Como dice el dicho Más bien prevenir que curar ¿No? Dice el dicho ¿Llego? No, no llego Entonces Por las dudas Hice eso En el peor de los casos Eh Por lo menos Una parte de la grabación Ya la tengo La subiría al canal La compartiría En ese caso ¿Sí? Y... Está grabado ¿Sí? Eso es lo que más Lo que más me interesa Porque con Action La única forma de que se dañe Uy, uy, uy Que se dañe un archivo Es justamente de eso Que se corte la luz Si no, no se te daña Si por ahí se te sale Se te sale el juego Te tira un error O algo por el estilo No pasa nada No se te daña Si pasa con Bandicam Con el programa de grabación Bandicam Si pasa Porque Eh No sé Pasa A mí me ha tirado error Algún juego Se me ha salido O algo por el estilo Y... Me ha... Me ha dado Error El archivo Que se grabó Que buena gocha otra vez Quizás era para pasarla Pero me dieron muchas ganas De pegarle Entonces por eso, sí Por eso Me aseguro Para prevenir Ah Qué lástima Corta Bien 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 Qué buena pilota Una de las bochas que ponen Es tremendo Me meto al área Dame la acá atrás Ah No me entendió No importa Está bien Le pegué con la de palo Me están quedando muchas pelotas Y eso me gusta Siento como que el Atlético de Madrid Es mi casa Siento como que el Atlético de Madrid Es mi Equipo Arriba Bien Igualmente En algún momento Vamos a pasar por esa sequía Porque siempre pasa De que me agarra una rachita Donde hay un par de partidos Que no la invoco Siempre pasa Corta Sácala El arquero Por favor Qué pelota que tapó El arquero Qué pelota que tapó Estamos 1-0 arriba todavía ¿Por qué ese pelotazo? Tenía corto Se me fue Ah Qué lástima Bien La hicieron mal Era Era por arriba el pase Era por arriba el pase Bien cortado Como que tiene muy buenos pelotazos El Atlético Tiene una forma de jugar Que Quizás no es muy vistosa Como que no jugamos mucho por abajo A veces sí A veces no Pero que Los jugadores tienden A tirar muchos pelotazos Así para cortar la defensa Y eso a mí me viene bárbaro Porque yo tengo buena velocidad Buena Buen remate de media distancia Entonces me viene bárbaro Que me tiran esos pelotazos Para cortar al medio la defensa Me viene Espectacular El gol que hice en este partido Vino de Vino Vino de esa manera Me tiraron un pase Donde corta al medio Donde corta al medio la defensa Cabeceo Rebota Y la meto Bueno se viene el español 1 a 0 No hay diferencia Ay arquero Bueno Saque arco No se preocupen Entonces Este Me olvidé lo que les estaba diciendo Se me fue de la cabeza Ya me voy a ir a acordar Toma Bien Ah el tema de los pases Para cortar A ver si me pueden tirar otro Para cortar la defensa Ven Esos pases así Esos pases así En este caso No me la pasaron a mi Pero fue bueno el pase Otro de mis compañeros Y eso es lo que me gusta a mi Eso me Me hace sentir muy Muy cómodo Que tienen esos Esos bochazos así Bueno a ver Es buena Puedo robarla Ay 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 Uy Que bien que la hizo el español Ahí Tremenda jugada colectiva Ah no Lo que está atajando El arquero nuestro Lo que nos está salvando Las papas El arquero nuestro Es tremendo Ya contra el Valencia Ahora contra el español Por ahora Bien ganada No Uy 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 Casi la gano Bueno estamos Ahora metidos atrás Es todo del español La tendencia del partido Marca eso Que el español Lo tiene que buscar Uy 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 Muy buena Muy buena Toma Ay Que lástima Bueno Traté de buscar Mi primera asistencia En el Atlético de Madrid Ahí Casi la consigo Y de rebote Casi consigo un gol Bien 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 o Black No sé si es o Black Yo le sigo haciendo Black No sé si será o Black O si será otro Otro arquero que haya comprado En este ser una leyenda El Atlético La verdad no tengo idea Creo que tiene la 3 Así que debe ser o Black O Black Lo salvamos Y se viene otra vez el español Bien cortado Si me la tiraba ahí La podía haber aguantado un rato Presión Toca bien el español Juega bien el español Con la pelota al pie Eso hay que reconocerlo Uy que buen taco Ah Bueno Sacala de ahí Sacala la mano de ahí carajo Toma A ver si la puedo bajar No imposible Uy la gano Que manera de correr Y lo bien que está jugando el español Merecido eh Lo merece el empate el español Si hay que ser sinceros Lo merece Bien Saque de arco Estamos teniendo suerte Hay que aprovechar Mientras nos salgan las cosas Porque En algún momento Vamos a agarrar una racha En donde no nos salga nada Y Tenemos que aprovechar justamente Estas rachas Porque si cuando nos sale todo No podemos ganar Eh Que más cuando no nos salga nada Bien 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 Como me gusta Como asiste el Atlético Corner Perfecto Se podrá venir un doblete acá Que dicen ustedes Se podrá No como Saque de arco Saque de arco Arriba Llegas Muy bien Muy bien Tíramela No Mala mía Mala mía Ganamos Mala mía Con gol mío Bueno A los 6 minutos De arranque nomás Ganamos 1 a 0 por la mínima Y ahora si Chicos doy por finalizado El gameplay de acá Eh En el gameplay que viene Dejamos de lado Por un gameplay Justamente A Al Atlético de Madrid Para meternos en la selección argentina Porque comenzamos Las eliminatorias Para Eh Jugar El mundial Si El Barcelona Bueno Barcelona 4 a 0 al Betis Barcelona Real Madrid Y nosotros Son los únicos 3 Que tenemos puntaje ideal Arrancamos muy bien Pero va a ser difícil Destronar a Barcelona Real Madrid Porque Van a perder Muy pocos partidos Cuando nos enfrentemos Contra ellos Vamos a tener que hacer La diferencia En tabla de goleadores Creo que aparecemos Se termina El periodo de fichaje Y creo que aparecemos Entre los primeros 3 Supongo En 3 partidos 3 goles Creo que tenemos Si Carrasco yo Y Lucho Suárez con 3 Bueno En el próximo gameplay Adelantamos acá En el próximo gameplay Se viene Eliminatorias Así que Estén atentos chicos Porque pasado mañana Si todo sale bien Porque voy a tener una semana Muy Muy Atorada No sé si Quizás Esta semana Falle Algún día Con algún gameplay Si llego a fallar Es por eso Miren En el equipo del mes Cristiano Ronaldo Y yo Arriba Terrible Como les decía Si llego a fallar Con algún gameplay Esta semana Sepan a entender Que es por cuestiones De tiempo Esta semana Voy a estar Muy ajustado Con los tiempos Demasiado ajustado Y no sé si me va a dar Así que si todo sale bien Pasado mañana Nuevo gameplay Y si no Cuando pueda Traer el próximo gameplay Así que nada chicos Nos vemos En el siguiente video O gameplay Chau 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 Gracias por ver el video.